que tenemos la oportunidad de documentar la vida de un artista urbano él se dedica a componer canciones y además a rapear en camiones una aventura con respeto para usted ha habido personas que te ven algo raro una vez me dieron unos condones pues venimos bajando del primer camión yo siento que si la llego a pegar con la música carnal voy a seguir ahí rapeando en los buses de vez en cuando hey que tal amigos yo soy Ampy y bienvenidos a mi canal y amigos el día de hoy estoy muy feliz estoy emocionado porque tenemos la oportunidad de documentar la vida de un artista urbano así es amigos hay veces que raperos payasos incluso personas con instrumentos musicales se suben al camión ofreciendo un show exponiendo su talento su arte y pues la gente les da como recompensa o como remuneración una moneda esto se ayuda para que ellos puedan seguir pues metiéndole ganas practicando pero bueno el día de hoy tenemos la oportunidad de documentar la vida de chago doble c es rapero es un amigo él se dedica a componer canciones y además a rapear en camiones así que amigos sin más que decir vamos a presentarlos aquí estoy con el buen chago doble c qué onda bandera qué onda soy el chago doble c loco está chido vamos a documentar tu día a día sí arre arre que se haga estoy listo estoy listo loco la neta nos vamos a hacer unas preguntas vamos a conocer sobre tu vida y vamos a darle ¿no? darle en los camiones llevo voy para 5 años en los camiones ya escribiendo si ya escribiendo pues ya eres más borrillo ¿no? pero así que me dijera yo que me animara yo a dedicarme exclusivamente a lo del rap voy para 5 años ¿qué podrías decir que es lo que más te gusta dedicarte a subir y a crear tu arte en los camiones? sería el ambiente de la calle es algo muy chido porque pues yo voy trabajando me bajo de una ruta y de ahí donde me bajo el banda que me conoce me saluda con torreo les hablo el ambiente, el ambiente que se vive en la calle el ambiente de la calle eso me gusta mucho bueno igual que también en Veracruz wey toda la banda si la mayoría de la banda chira pues esta debe ser un ambiente acá si la neta es un ambiente bien chira en varias ocasiones me ha tocado de que me aplauden eso a la neta que eso no tiene precio no le llega a ninguna cooperación no tiene precio si me imagino wey deja de ser igual a que te pegan una foto así es porque bueno es que mira en un escenario pues tu ya acabas tu show y hagas bien en tu trabajo no lo hagas pues la gente por default te va a aplaudir sin embargo arriba de un bus si cuando la gente te aplaude es genuino es porque lo hiciste bien porque esta valorando tu trabajo porque le cautivó y eso me da mucho ánimo siempre la neta estoy nervioso amigos no me voy a mentir pero venga una nueva aventura wey como que voy a palomear algo más en la vida esta listo ya para eso? listísimo carnal vamos a darle o tienes algún ritual o algo para empezar? pues nada más encomendarme al de arriba carnal y a darle lo que salga pues vamos a darle estoy nervioso pero muy emocionado wey ahí se ha llevado el refrío venga vamos wooo venga vamos vamos Voy a estar aquí, vivo en una habitancia Contando buenas cosas, siempre con pasión Hasta la muerte de Carota, hasta la muerte de Tiburón ¿Aproximadamente, güey, tú cuánto le dedicas a este trabajo? ¿Al día? Al día, al día Lo de una jornada laboral, 8, 10 horas, así es A veces cuando está muy chido, le dedico hasta 12 horas ¿12 horas? ¿Normalmente qué vas a leer, güey? Normalmente a las 9, 10 de la mañana 10 de la mañana Me gusta la lectura y me fascina la poesía A veces por la facha me paran los policías Eso no le hace, yo sé, yo traigo más clases Los he puesto en su lugar, como más de cuatro clases Así lo de mi casa también, yo soy de la prole Recito de los chiles, tortillas, frijoles Soy de Veracruz, hermosa tierra de la juventud Aguantamos a Fidel y a la rata de Duarte Aguantamos los calones, de lunes a lunes Aguantamos los que nos dejaron los yunes Aguantamos lo que sea, todo camaradas Aguantamos que Cuidláhuac no está haciendo nada Aguantamos corrupción de un sistema tan fin Pues venimos bajando del primer camión Toda una experiencia muy chida, güey, la neta Gracias, bro Vamos a seguirle, vamos a seguirle Vamos a darle, vamos a darle A ver qué tex Eh, dame cuenta Tuve una cosa Me imagino que el dinero, güey Es de manera que me preguntan cuánto, güey Pero podrías decir que se vive normal o bien Nada más de rapear en camiones, güey ¿Podrías decir que sí? Sí, se vive bien Sí se puede vivir bien, sí se puede vivir bien, ¿no? Sí, o sea, igual yo no digo Ah, soy el mejor rapero del puerto, ¿no? Porque la neta de chavos que se la rifan bien machín Pero sí, sí se puede vivir bien Pero depende también a qué nivel lo hagas Ah, sí O sea, qué tan fluido seas O sea, qué tan bueno seas Depende de que también te vaya monetariamente Eso no le hace Yo sé que traigo más clases No sé pues soy su lugar Como más de cuatro clases Traigo actitud Traigo toda la impetu Mientras sigo pa' delante Haciendo rap con actitud Le canto a la raza Yo soy de Veracruz Director desde el puerto Para todo YouTube Aquí pa' mi carnal Mientras sigo con el fin Demostrando buena lírica Como lo hace por ti Le canto a mi raza Le canto a mi audiencia Dinando buena rima Haciendo rap con frecuencia Sé que lo que traigo Haciendo rap aquí Traigo la vieja escuela Del señor Bicosí Y sigo aquí presente De este lado A la que pinta Por supuesto Otro saludo A la bonita señorita Aquí todo el alemano Que viene de su jale Saludo a mi que paso Y de este lado Pa' mi vale Para toda esta audiencia Gracias por la paciencia Vuelvo a repetir Esto no es solo De violencia No me presenté Soy el Chago doble C Exponiendo esta cultura Con respeto para usted Y que este paso es el agonito Y que este paso es el agonito Ey pues seguimos aquí Nos encontramos con este junto El traviesito Travieso Travieso Loco Hoy estamos haciendo un documental En lo que vive un artista urbano En los camiones Yo te lo voy a decir aquí En frente de la cámara ¿Tú jalarías a un documental contigo también? Sí, claro que sí ¿Jalas? Sí Chido loco Gracias Vamos a seguir Ok, va, va ¿Puedo creerme una rima? ¿Puedo creerme una rima? Dígatela Ok, va Ponme un bim Ponme un bim Ponme un bim A ver A ver A ver Yo 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 Tú Él Eso Como nosotros Yo no me aguito Ni me da hipo Así se viene Esta mira Y esta en pico Somos poquitos Pero sinceros Y no olvidemos Los guerreros De madero Lero Lero Yo me aferro Soy el travesito Que anda bien Hay dos, hay dos, hay dos No voy a estar Pero un travesito Es que soy de Tampico Pero Ando aquí en el puerto de Veracruz Un saludito a toda la gente A toda la gente A todos los fans de mi camarada Y ya lo sigan Vamos a seguir subiendo videos Si o no Queda un video contigo También Va, va Ya está Así que amigos Esperen este video Con el buen bubulu bueno Porque la neta Va a estar muy chido El vato es muy chistoso Y de verdad Tiene talento Incluso un día Grabaron su show En un camión Y llegó a más de Dos millones de reproducciones Así que amigos De verdad También promete Ser un gran video Saluditos Soy el payaso travieso Pocotonto De cariño Chocolate Pero me puede decir Un bubulu bueno Que agradable sujeto Me encanta Me encanta Esto de los camiones Porque Aparte de colifrutu Ya ando ganando dinero A ver Echando cotorrea Todo el día Con la banda Ya te diste cuenta Si wey Voy por acá Me hablan Voy para allá Me hablan A ver Se siente chido Ese ambiente de calle Ese ambiente de calle No lo cambio nombre Ni no 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 Por nada Yo siento que si la llego A pegar con la música A ganar O así ir a ir Rapeando en los buses De vez en cuando Ha habido personas Que te ven Algo raro O así Porque hoy me ha tocado Ir en camiones wey Y he visto que no sé Alguien dice No pues mira Hoy me pusieron dos sándwiches Y luego veo que se lo dan Al artista Que sube con la guitarra O a cantar wey A ti te han dado así Algo que digas Chale pues Se agradece Porque te lo dan De corazón Pero pues si Puede ser algo De daño wey Mira Si hablamos De cuestión De qué te dices De comida No mucho O sea Si me han luego quedado Que un refresco Un jugo Que te gusten Unas papitas Unos chicharrones ¿No? Un chocolate Pero si por raro Te refieres a ilegal Este A Chinesis Me han dado mota Me han dado Me han dado Acá Cocaine La madre Neta carnal Una vez me dieron Unos condones ¿Si? Si me dieron Cada vez sádico ¿Y qué pedo Los hacen? Oh Imagínate wey Que estuvieron pinchados Wey No porque pues Me dieron la cajita Así tal cual Así Un paquete De colones Que me regalaron Tal cual Porque igual Exactamente No aceptas No aceptas cualquier cosa Ni de comer Esa vez que me regalaron Este La cocaine La verdad No O sea Yo no consumo eso La verdad No es de mi agrado La motita Si la verdad Se agradece Se agradece Y bendiciones A donde quiera Que empiecen Esas personas Gracias 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 Yo siento que cuando hay Cuando hay necesidad Todo es válido Menos Robar O hacer el mal ¿No? Yo la primera vez Que me subía A un bus Yo pues yo veía Que se subían Las personas ¿No? Entonces yo recuerdo Que mi primer bocinita Una bocina así Alargadita Pero me salió defectuosa Que curioso El primer bus Me subo a rapear ¿Y qué crees? Que se me apaga La bocina Imagínate Rapeando por primera vez Sin bocina Y tener que hacer El show a capella Y pretaquete Que no conoces Oye La primera vez O sea Fue así como de que No puede ser En ese tiempo Cuando yo me subí La primera vez Yo no improvisaba Yo me subí Con una rola Que ya traía Aprendida Y pues ¿Qué pasó? Que fue más difícil Porque Pues tuve que buscarle El flow Sin la ayuda De la pista Y la verdad Si yo Se me caía la cara De pena ¿No? Pero les expliqué A las personas Y las personas Sí les dije Les dije Es mi primera vez Rapeando Y bla 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 Y les expliqué Tal cual todo Y la gente La neta Bien buena onda Entendido Sí Fue muy bien En ese bus Yo creo que Esa fue la La motivación Más grande Porque todavía Recuerdo Cuanto dinero Me bajé De ese bus Fueron 83 50 Sigo paralela Y ya nunca se frena Recorro los estilos Como sangre En mis renas Guerrero Tauar Me la rimo De esta vez Ni siquiera Lo domino Hasta en inglés Tindo Tindo Welcome my kingdom I live in my dream Like doctor Dreaming Smoking with A smoking king Of my blood Y se blue My blood Straight Mi sangre es verde Mi mente no tiene fin Tengo la cara de indio Pero alma de saiyajin Y así como a mis razas Diariamente yo le lucho Para el nivel que yo quiero Aún me falta mucho Y pues el último camión Y el último Al fin terminamos Gracias Gracias Venga Último campeón Ya para el cantón Algunos centímetros Más tarde Amigos venimos regresando Una jornada larga Y muy chida Estuvo chida Estuvo muy productiva Cuatro horas Si como cuatro Más o menos Más o menos Ya la garganta me Anda fallando Loco la neta Estuvo chido Hubo partes donde andaba yo Si Casi descaía Y todo Pero nada Estuvo La gente respondió bien Los camiones No tocó ninguno Que se negara Y nada de eso Así que eso habla bien De los camioneros A lo mejor ya están camioneros O será porque Les pagamos a todos Eso explica muchas cosas Pues bueno amigos Si les gusto este video Les invito a seguir las redes de Chavo WT Están apareciendo aquí Ya les dije Elvante es rapero Landa Armando es chido Dejando huella Es tu último Uy si Vaya que lo está escuchando la banda Tengo conexiones Tengo conexiones Por toda la ciudad Y me meto a rincones Donde Dios Ya ni va Voy dejando huella Con mis tenis No vayan a escucharla Les dejo los links abajo De todas sus redes Para que lo vayan a seguir en todo En Tinder Whatsapp Oh Tinder No Tinder No Tinder No Tinder No tengo Tinder Puta casi la cago Y bueno amigos Si les gusto no olviden suscribirse Darle like Y comentar lo que ustedes quieran mandar Seguenos en Instagram Y nos vemos en un próximo video Chao WC Recuerden que ninguna carrera Trabajo Meta o profesión Es sencilla Pero debemos de morir Luchando de pie Antes de vivir el resto De nuestra corta existencia De rodillas Y nos vemos en un próximo video